Bien. Queridos estudiantes, muy buenos días. Les saluda su profesor. Es un arrobaje del curso de Historia Universal. Después de la motivación, un breve comentario acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy, acerca de este plan, en qué consistió. Más que un plan, fue una ayuda, un préstamo económico, ¿no? Y así Estados Unidos logra, como se dice, expandir sus dominios, ¿no? En base a este plan Marshall, plan de ayuda económica militar, importantísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo tiempos de la Guerra Fría, también vamos a encontrarlo como el enfrentamiento bipolar, como uno de los temas. También como la posguerra, ¿no? Y así vamos a ir encontrando títulos, y dentro de esos títulos, como un subtítulo, va a estar este plan Marshall. Importante de tratarlo, ¿no? Y que ustedes conozcan y sepan cómo surge este plan, cómo se inserta una moneda de un continente hacia el continente europeo, ¿no? El continente americano hacia el continente europeo. Entonces, vamos a continuar, queridos estudiantes, en nuestra Casa de Estudios de Uribe School. Les decía yo, que la idea parte de este militar, ¿no? Un militar político, un estratega como tal, va a ser un recovery, ¿no? Va prácticamente a cambiar, a reconstruir, ¿no? Los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Estratégicamente, porque no solamente va a ser un tema de prestación económica, sino también de una expansión de un sistema económico. Como tal, el capitalismo, ¿no? Por otro lado, en Oriente tenemos el sistema socialista, que prácticamente está impartiendo la URSS y que también está aprovechándose de eso para, como se dice, anexar más países a este sistema que ellos están impartiendo al sistema comunista. Entonces, por otro lado, tenemos el panorama mundial, así a dos grandes potencias. Tenemos a Estados Unidos con su doctrina, con su plan Marshall, y tenemos a la URSS como también su influencia comunista, socialista, comunista, marxista. Entonces, ellos van a querer dominar. Pero una estrategia, una estocada puntual muy buena que realiza Estados Unidos va a ser el plan Marshall. Con esto, prácticamente inserta su moneda, adquiere dominio, anexa países, ayuda a países y surgen instituciones. Aquí es el punto donde se crea, muy a pesar de que ya está formada la ONU, se crea la ACE, se crea también la Comegol y muchos países, muchas instituciones, más que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver esas instituciones que se crean durante este tiempo. Muchos de los que hoy conocemos o han escuchado hablar, que cuando pasa un conflicto, un atentado en tal país, en tal país, en tal otro, llega esa comisión o llega ese grupo social, ya usted va a saber cuándo se creó y en qué tiempo se creó y por qué se creó. Esta ayuda económica es el plan Marshall, del cual vamos a tratar el día de hoy, no sin antes analizar cada uno de estos antecedentes que han pasado. La Segunda Guerra Mundial prácticamente trajo consigo una serie de pérdidas de vidas humanas. Económicamente los países europeos prácticamente terminaron mal, terminaron pésimo. Esta Segunda Guerra Mundial no trajo prácticamente victorias económicas, a lo contrario. A pesar de que hubo un bando que se juntó y que logró ejercer victoria, Francia, Inglaterra, Reino Unido, y lograron la victoria, terminaron mal económicamente. ¿De qué le servía haber ganado la guerra si prácticamente, económicamente, estaban mal? Y guau, ¿qué hacemos? Estaban endeudados. Entonces, pero no podían, como se dice, perder ese prestigio ante las otras potencias, ante los vencidos, como se dice. Alemania prácticamente está desquebrajada, están próximos a dividirse en dos, la República Federal Alemana y el RDA, la República Democrática Alemana. Dos, se va a dividir Alemania y va a surgir un muro de Berlín. Por un lado, los que están pegados al comunismo y que todavía están, y por otro lado, los que están sujetos a la ayuda y equis cosas. Entonces, el mundo está de cabeza, económicamente está de cabeza, prácticamente. Ahora, el fin de la guerra trajo, como les decía yo, ciudades dañadas, infraestructuras perjudicadas, costo de vidas humanas, gran pérdida de vidas humanas, la carencia de valor en monedas europeas y, sobre todo, algo muy importante, hambre. Una devastación de la agricultura. Ojo, que venimos con países que prácticamente, si bien es cierto, se dejó de lado la base de la economía hasta este tiempo, que era la agricultura, por pasar a la industrialización. En cierto modo, la economía tenía buena posición. Pero, ¿qué pasa si la industria está sujeta a, está sujeta a la economía como para poder subsistir? ¿Qué pasa con esta Segunda Guerra Mundial? Prácticamente, lo que trae es la devastación de la agricultura. Y ustedes saben que la industrialización trae consigo de la mano. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los países están prácticamente atados de mano, pero perjudicados hasta más no poder. Las cifras, prácticamente, en muertos, en deudas, en gastos e inversiones, la tenemos acá, claro. Miren cómo los países, tanto como la URSS, Grecia, Yugoslavia, prácticamente tienen pérdidas cuantiosas. Yugoslavia tiene el 50% del ganado prácticamente extinto, ¿no? El 75% de los arados, ¿no? Los puentes, prácticamente un tercio de la riqueza industrial está por los suelos. Polonia, imagínense, tres cuartos de la vida férrea no existen. Uno de cada seis granjas, prácticamente, ya están prácticamente perdidos. La URSS, a pesar de ser victorioso, miren cómo también está condicionada a esta cifra real después de la Segunda Guerra Mundial. Los países están prácticamente condenados a una bancarrota y una decadencia. Yo me imagino, si en este momento, nosotros en tiempo de pandemia, los que somos adultos, de repente han escuchado a sus padres decir, ¿cómo será el 2000 que viene? El 2021, el año que viene, si prácticamente tenemos retenida la economía, tenemos prácticamente prestaciones, tenemos bonos, hay una serie de cosas, el trabajo, la condición está difícil, la economía todavía se reactiva de acá unos días más. ¿Cómo será? ¿Irá bien prácticamente? Y todos estamos en angustia. ¿Por qué? Porque estas cifras que estamos viendo nosotros después de la Segunda Guerra Mundial motivó también que los países empezaran a cambiar su sistema económico. Y una de las formas de poder cambiar es elevar costos. Y prácticamente elevar los costos o lo que hay, ponerle, elevarle su precio va a generar muchas consecuencias. Y ese es el temor que en la actualidad hoy existe. Imagínense. Entonces, las cifras para este tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, en tiempo de guerra fría, prácticamente está trayendo consigo sequías, pérdidas. A eso se van a sumar los fenómenos climáticos. Y Europa no es una cosa de decir, miren, tenemos un clima que se presta todo el año. No, también tiene estaciones y esas estaciones traen consigo una serie de fenómenos naturales que están prácticamente ligados, que están sujetos a este tipo de cosas. Entonces, por otro lado, los países económicamente están preocupados porque su economía está como para pensar y recapacitar. ¿Qué hacemos? No vemos la solución. Pero tenemos dos bandos importantísimos, ¿no? Dos bloques, los capitalistas estadounidenses y los comunistas de la URSS. Dos bandos bien marcados que se están posicionando como tal. Que si bien es cierto, no quieren desatar una Tercera Guerra Mundial, pero se está presentando un panorama como para deslizarla. Pero como no desean, las cosas van a cambiar. La estrategia va a ser, la guerra va a ser, van a buscar otra vertiente de competitividad, o sea, de competencia. La URSS, por otro lado, va a empezar a querer anexar países, ¿no? Países bajos para poder anexar a este sistema comunista que está impartiendo. Y por otro lado, Estados Unidos va a insertarse en Europa económica e ideológicamente, ¿no? Recuerden ustedes que Rusia después de dos revoluciones, y recuerden ustedes que Vladimir Ulyanov Lenin prácticamente le dice a Stalin que continúe con lo que ellos habían logrado en esta segunda revolución, cuando destierran al zar Nicolás II. Entonces, prácticamente, estamos viendo a dos países enfrentados ideológica, económica y prácticamente estratégicamente enfrentados como tal. Entonces, por otro lado, el comunismo quiere algo de la sociedad sin clases, dados como tal el progreso, el surgimiento de la clase, tal igual que la clase del proletariado, y Estados Unidos preocupado por esa ayuda económica hacia los países europeos. Italia. ¿Cómo es Italia? Italia, recuerden ustedes, prácticamente el fascismo va a caer, la democracia cristiana, ¿no? El Partido Socialista de la Unidad Proletaria va a surgir. Después de la Segunda Guerra Mundial, va a perder miembros y se va a quedar solamente con dos millones de miembros en Italia, y va a traer consigo, prácticamente, el cambio de un sistema político Italia. Italia también, dentro de los países preocupados en el sistema, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo mejoramos? Así, Truman va a impartir una doctrina. La primera doctrina y una de las primeras acciones es de Truman, es decir, no queremos una Tercera Guerra Mundial. En 1947, siglo XX, prácticamente pone en su discurso marcado, no queremos el comunismo. Entonces, va a impartir una doctrina anticomunista. Entonces, ¿qué va a hacer a los países después de la Segunda Guerra Mundial? Ah, vamos a darle una ayuda. El gobierno británico ya no puede ayudar a Grecia y a Turquía, ¿no? Con temor a caer en la influencia comunista. No es que con temor, sino también porque no tiene la economía como para poder continuar, también, ayudando a estos dos países. Muy a pesar de que están en la misma línea, ¿no? El gobierno de Rusia está en Oriente y prácticamente Grecia queda desamparada, Turquía también queda desamparada. Así que el panorama mundial se está presentando en descenso. Y ese descenso va a traer consigo que Alemania también empiece a cambiar. Y lo poco que está quedando se va a tener que reorganizar. Pero, acá viene la otra parte. Eso era lo que los pobladores de Alemania temían, una superinflación. La restricción de la industria, escasa mano de obra. En 1947, prácticamente, la integración de la economía, prácticamente, van a tener que ponerse de acuerdo Estados Unidos ingleses en decir, ¿qué hacemos? Los franceses también se van a sumar a esta situación. Pero el promotor de esta unificación para este lado de los alemanes, prácticamente, les fue a bien juntarse los tres países y prácticamente ayudar económicamente a este país, prácticamente a Alemania dividido. Entonces, Estados Unidos va a idear algo espectacular. Va a idear el plan Marcia. El plan Marcia. Y así, el surgimiento de la idea, ¿no? Con objetivos formales e informales. Para poder contrarrestar como la crisis económica de los países europeos. Entonces, estamos viendo un Estados Unidos que va a empezar a integrarse a esto. La necesidad de los Estados europeos de aumentar su capacidad de pago y evitar que expusieran a una dislocación económica, social y política muy grave, fue la necesidad de aceptar este plan, esta ayuda económica militar. No tuvieron de otra, como se dice, de otra elección para poder decir, bueno, esta no me conviene o esta sí me conviene. Era la ayuda del momento que se estaba presentando. Entonces, para poder, como se dice, restablecer, poder surgir, poder levantarse después de esta Segunda Guerra Mundial y así. Dos conferencias importantes en el año 1947, en el mes de junio y en el mes de septiembre, van a definir estas acciones. Ojo, van a definir lo que se va a hacer. La primera, para plasmar el rechazo ante la expansión del comunismo. ¿No? Los americanos están presentando condiciones para poder apoyar económicamente a estos países. Y sobre todo a los países que van a anexar a esta ayuda, van a ser los países satélites de sí mismos. O sea, ya no van a depender de decir, bueno, tengo un préstamo, pero me tengo que rendir cuentas. No, es un país como tal. Ellos mismos van a organizar, tienen el dinero, van a disponer de la ayuda económica militar. Así, se van a juntar 16 países para recibir esta ayuda. Como la reunión quedó chiquita, la conferencia les faltó tiempo, ese mismo año van a realizar otra conferencia en septiembre, en el mes de septiembre, para ir definiendo acciones. Ya tenemos claro que 16 países se van a sujetar a este apoyo. Dos, que van a recibir una ayuda económica y que ellos van a ser países satélites. Quiere decir que van a administrar su propio dinero. Punto tres, el rechazo de la URSS. 16 países se van a juntar. Y estos 16 países van a decidir en el mes de septiembre, prácticamente poder, prácticamente buscar una ayuda a una solvencia económica. Y también a la vez, esta solvencia económica va a prevenir la expansión del comunismo. Así van a crear una estructura que va a favorecer a poder mantener y prevalecer la democracia o los regímenes democráticos, que es lo que ellos deseaban y quieren hasta el momento. Por lo tanto, estos países fueron los que firmaron y los que se beneficiaron también con esa ayuda económica como está en el mapa. Tenemos a Grecia, tenemos a Turquía, Francia, Gran Bretaña, Portugal, las dos Alemanias. Las dos Alemanias. Entonces, prácticamente se está ejerciendo ese plan de recuperación. El plan de recuperación. Dentro de este conjunto de planes, el presidente Harry Truman va a expresarse, no él personalmente, sino el secretario de Estado, este militar va a lanzar su proyecto. Y tenemos parte de lo que se dijo en ese discurso, lo que dijo el general Marshall, de cómo va a ser este plan o lo que necesita. Y su punto de vista, claro, subrayado en esta parte de rojo, es lógico que los Estados Unidos hagan cuanto esté en su poder para ayudar a volver a una salud económica normal en el mundo, sin la cual no cabe estabilidad política ni paz segura. Entonces, se lanza este 5 de junio de 1947, se lanza el pronunciamiento del plan Marshall, acá se ha reducido un pedazo del discurso de lo que lanzó el general, y en julio prácticamente se empieza a desligar toda la estrategia de la ayuda económica. Esto va a facilitar, pues, que a Europa se beneficie estos países, estos 16 países, y surjan nuevas instituciones, las Naciones Unidas, para ayudar y rehabilitación, a principios de 1948, prácticamente 25 millones de dólares por todo el continente, incluyendo Europa Oriental, se van a ver beneficiados de ese dinero. Para 1947 se lanza la propuesta del plan de ayuda para la reconstrucción de Europa, y el problema prácticamente se ve resuelto, o se ve cómo se va resolviendo poco a poco. No, con dichas importancias, eran prácticamente la necesidad, pues, de reconstruir económicamente Europa, pero también tienen que hacerlo pronto y bruscamente, o sea, rápido, para que no continúe y no siga afectando, porque ante más días, a pesar de que haya la ayuda, va creciendo también la necesidad o la tasa del presupuesto que se planteaba. El plan Marshall va a permitir, pues, que 16 países se vean beneficiados, de los cuales van a haber dos países, o tres, por así decirlo, yo tengo claro, dos países que van a ser los mayores beneficiados, tanto Francia como Gran Bretaña. Italia y los países escandinavos también van a disponer de los mismos fondos para reconstruir. Así, el Banco Mundial va a llegar a la conclusión de que las donaciones a Europa en reconstrucción eran más eficaces y rentables para ellos que los préstamos. Entonces, van a dejar de lado los préstamos y van a buscar esta ayuda de eficacia. Pero, ojo, el devolver también va a generar un gasto, el devolver también va a generar un interés, un préstamo. El devolver, el aceptar esta ayuda va a generar depender de, y así estos 16 países pasan a ser parte de esa dependencia. Por otro lado, el reconocimiento de este programa va a ser un cambio propicio para la política de muchos países. Durante este tiempo también se va a plasmar esta división, este bloqueo del muro de Berlín, donde se divide la República Federal Alemania y la RDA, que también vamos a ver más adelante en qué pasó, cómo surgió, cómo surgió, y por qué surgió la construcción del muro de Berlín, ¿no?, en junio de 1948. Prácticamente que se presente el escenario. Este temor jugó un papel importante en la confección de una nueva reforma de todos los países. El muro de Berlín prácticamente definió el cambio y querer, como se dice, reajustar las bases políticas y económicas en cada uno de los países que también están recibiendo la ayuda y de Europa durante este tiempo. Este plan Marshall prácticamente condiciona a muchas naciones a cooperar y a sumarse a la formación de nuevas instituciones. Y de este modo, pues prácticamente, no les quedó de otra que firmar estos acuerdos. El Congreso estadounidense aprueba la ayuda de más de 13 millones de dólares. La Administración de la Cooperación Económica y la Organización Europea para la Cooperación Económica, la OSE, se va a prácticamente a concretar y va a surgir esta comisión especial. Esta institución se va a crear en base a las acciones que van a realizarse con el Plan Marshall. A partir del 14 de marzo de 1948, este plan se dispara. Los países más beneficiados fueron algunos de los más pequeños como Grecia, Austria y Holanda. Tenemos en esta imagen los objetivos enmarcados, formales e informales, que va a quedar para que ustedes puedan analizar y ver la creación de nuevas sociedades de consumos, uno de los informales, y el objetivo del Plan es romper con el círculo vicioso y restaurar la confianza entre los entrantes de Europa. Así, se pone en marcha y se empieza la ayuda económica militar, que es el Plan Marshall. Queridos estudiantes, el tiempo nos premia, nos gana, tenemos dos minutos prácticamente para poder cerrar. Desde acá, muchas gracias por escucharme y prestarme mucha atención. ¿Sí? 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 ¿Sí?